que voy a hoy va a ser un directo que tenía muchísimas ganas de hacer y ahí lo voy a dejar fijado fijar el comentario así lo escrito bien hablamos con cristóbal directo lector élite de lectura ágil veloz y comprensiva a ver cuántos de los que estáis aquí escribirme os gusta leer ahora me decís a mí no a nadie no nos gusta a nadie bueno ya está por aquí qué rápido es dando a hacer un poquito de encuesta y no me ha dado tiempo ni a hacer encuestas bueno pues irme diciendo irme diciendo cuántos de los que estáis aquí os gusta leer lo que tú cuentas es siempre muy interesante hombre ya estás aquí cristóbal que no estaba segura si entrabas ya o no sí ya estoy acá feliz feliz qué rápido qué bien que estoy preguntándole a la gente porque digo voy a poner aquí el título si a la gente le gusta leer porque digo igual la gente que está por aquí no le gusta pero por ahora nadie ha dicho que no le gusta leer no te hicieron quedar mal eso lo bueno nada no por ahora todo el mundo me ha hecho quedar bien pero es que además yo venía de leer justo una historia tuya no me he quedado con el nombre un señor que decía que se había leído 66 libros aparte que eran dos meses sí sí habíamos un reto con él y bueno ya hemos llegado al punto de que un libro le dure máximo 50 minutos completo con buena comprensión con mapa mental de por medio y ahí es donde empezamos a romper un poquito la cabeza de las personas porque muchas veces y eso realmente es posible mira están diciendo que sí que les gusta leer mucho vale y si ahora dijera que hay una persona cristóbal que sabe de leer y encima nos enseña a leer rápido veloz y con comprensión esto es lo que ya me deja loca pues ya que no te lo puedes creer o sea en 50 minutos me parece demasiado yo creo que te has trae muy muy arriba nada pero al final de cuentas es lo que yo siempre le digo a las personas que hoy en día hay mucha gente invirtiendo su tiempo en lecturas le dedican una hora a un libro que dicen no voy a sacar mi espacio de lectura de una hora pero en esa hora solamente están leyendo un capítulo 30 páginas 25 en promedio y yo lo que les hago caer en cuenta es el mismo tiempo que lo inviertes con una metodología que te funcione o con unas técnicas que se adapten a tu proceso pero para leerte el libro completo obviamente para llegar allá pasamos por unos procesos de práctica de implementación de ir fluyendo con la información pero pero es muy bonito cuando tú dices o cuando ves esos resultados o cuando yo veo a mis alumnos que me dicen no que ya alcancé el nivel de que todo este libro de 300 páginas en una hora y 30 a una hora y 26 minutos y yo lo que les digo a la persona es lo más bonito es cuando entiendes que esto no es por la velocidad sino por la capacidad de valorar tu tiempo en decir si tengo la información más rápido puedo cambiar cosas en mi vida más rápido puedo actuar de una forma diferente puedo tomar mejores decisiones puedo compartir más tiempo con mi familia porque quizás es información cuando llegan personas que me dicen hey me compré este libro porque habla sobre que puedo tener un fin de semana de cinco días por ejemplo un libro que había leído hace poco y tú dices y por qué lo compraste porque acabamos con la primera frase que yo siempre por favor todo el mundo ahí la empieza a poner en los comentarios si un libro no te genera metas no te metas es tan sencillo como eso o sea si un libro no te atrapa no despierta tu curiosidad es obvio que vas a estar la vida leyéndolo porque no hay un propósito no hay un desllamito interno de tu corazón que quieras saber qué tanto hay ahí que pueda ser beneficiado hacia tu vida porque no está en que hay no quiero tener un fin de semana de cinco días no no porque quiero tener cinco días quizás quiero compartir más con mis hijos quizás quiero empezar a viajar quizás quiero empezar a compartir más tiempo con mi madre con mi padre hay una intención detrás de ese objetivo principal entonces yo siento que un libro siempre tiene que despertarnos metas para poder fluir con la información y obviamente implementarla de una forma correcta listo voy a decirle a la gente que nos está viendo que están dejando preguntas que lo dejen por favor en la cajita de preguntas que luego yo las voy a rescatar de ahí te las hago y me dicen también que hay ruido no sé si es tuyo o mío tienes una ventana abierta o algo puede ser es que claro fijaros que yo estoy en españa él está en colombia y allí es de día son las tres de la tarde y aquí son ya las 10 de la noche está todo oscuro yo antes he visto una foto que has mandado con luz natural y digo jo que envidia sí debía ser eso porque ahora ya ahora ya no se oye bueno antes de que me meta en materia que tengo mucho que preguntarte y por aquí están dejando un montón de comentarios quién es cristóbal verás a luz porque eres papá tienes dos niños eres una persona inquieta tienes me parece que 24 añitos hace un mes atrás hace un mes bueno 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 yo tengo que poner tengo que poner añitos porque yo tengo casi el doble que tú o sea imagínate y fíjate lo que has logrado con tu edad o sea tiene un mérito vamos que yo me quito el sombrero y de verdad ojalá hubiera existido alguien como tú hace unos cuantos años porque estoy pensando en mi época de carrera que ahora me viene de maravilla porque tengo que leer mucho pero yo estoy pensando en los estudios en los que van a la universidad los los universitarios pero los adolescentes también o sea lo que estás diciendo es como revolucionario no bueno cristóbal es un joven de 25 años nacido en salta argentina el norte de argentina hoy en día vivo hace seis años en colombia conocí a quién es mi esposo aquí tengo dos niños benjamín que tiene cuatro añitos francesca que tiene dos añitos y medio y soy un apasionado por el conocimiento aplicado yo me considero autodidacta parte de mi historia me llevó a elegir este camino porque sentía que bueno en diferentes medios que en ese momento tenía la posibilidad de estudiar no se encontraba ese propósito no me llamaba tanto la atención y al final de cuentas quería ser aquello que me llene que me rete soy una persona que ama los retos los desafíos y bueno así así me describo hay una frase que una vez leí en un libro que cada vez que me dicen bueno quién es y como que a uno le toca describirse se me viene en la mente que habla sobre que describirse es limitarse entonces trato como que no decirlo entonces entonces me hace apoyo que bueno es como no ponerte barreras no ponerte tope porque todavía lo que está por ver y lo que está por llegar no además veo que trabajas codo a codo con tu pareja que estáis además a la par que esto es otra cosa también muy bonita no cuando uno dice emprender y además emprender en pareja con una persona que te entienda bien y una cosa que me llama mucho la atención que estaba mirando en tu página es que hablas de tres pilares fundamentales que uno piensa que leer no tiene nada que ver por ejemplo con el tema educativo que es el que yo llevo pero hablas del ser del saber y del hacer o sea los combinas y háblanos de esos tres pilares porque son tan importantes mira eso nació con una experiencia personal donde un poco larga la historia pero vamos a resumirla yo era una persona que después de haber sufrido diferentes cosas en mi infancia de descubrir que mi padre biológico lo descubría los dos o sea descubrí que el papá con el que me levantaba no era mi papá a los 12 años por una pelea intrafamiliar me rebelo me voy de casa me voy a ir con mi abuela entonces había pasado tantas cosas de niño había absorbido tantas cosas de niño que cuando yo empiezo a ver a los libros como un medio de educación o a la información no tradicional como un medio de educación que me llamaban la atención cursos o programas yo sentía que cada libro me dejaba una semillita de conocimiento y hasta que yo no leí el libro que se llama no te comas el marshmallow no te comas el caramelo yo decía ey o sea esto me está pasando a mí pero por qué me está pasando a mí o sea por qué cuando me entregan la información yo no la veo con resultados en mi vida entonces yo asociaba en mi mente decía será que me la estoy comiendo y por eso no está teniendo su brote o realmente yo no estoy preparado para recibir esta información entonces me empecé a hacer muchos cuestionamientos y justo pasaba por una etapa personal donde venía con muchos dolores físicos sobre todo jugando fútbol muchas lesiones en el mismo tobillo al punto que el club donde jugaba me contrató un coach personal y ese coach apenas descubre mi vida y se da cuenta que siempre o sea me recuperaba el tobillo y de nuevo el mismo tobillo y por cualquier cosita el mismo tobillo y llega a hablar conmigo con un libro en la mano y me toca el hombre me dice cristóbal qué paso no estás queriendo dar en tu vida y yo me quiebro en llanto porque bueno toda la situación emocional que estaba viviendo me entrega el libro de luis hey sanate a ti mismo también conocido como sana tu cuerpo y cuando leo y dice no que el tobillo derecho ha relacionado la parte del padre y que la lesión en el pie es qué paso no estás queriendo dar en tu vida y me empieza a describir todo así detallado yo rompo en lágrimas mira la piel de gallina se está poniendo entonces llega una etapa donde yo digo esta información no está llegando a mi vida de forma correcta porque yo estoy mostrándome como un huevo ante el mundo o sea me muestro muy fuerte por fuera pero por dentro estoy todo líquido o sea estoy destruido entonces empiezo a vivir un proceso donde ya empiezo a enfocarme en sanar en mí mismo a quitar los escombros remover toda la tierra quitar las hierbas no quiero ser un poco grosero pero bueno quitar toda la y poner el terreno el abono lo más fértil posible para que una vez ya trabajando en mí llegue esa semillita y ahí por medio que es el saber yo voy a la semillita como el conocimiento el saber por medio de mis actos de mis acciones empieza a tener el fruto que tanto desea eso lo termino de ver asociado así como la historia final del ser saber hacer en el libro de T. Harbaker los secretos de una mente millonaria cuando él en una parte dice si tú quieres cambiar los frutos primero debes trabajar en las raíces si tú quieres cambiar lo visible primero trabaja en lo invisible entonces ahí es donde nacen estos tres pilares y bueno yo siempre hablo en mis cursos en mis programas en mis metodologías siempre busco crear todo lo que hubiese necesitado ese cristal del pasado y basado en él es que sale todo este proceso y bueno y hoy en día no está permitiendo inspirar la vida de muchísimas personas cierto por aquí estaban comentando además que estaban haciendo tu curso Diego y bueno dice hermano encantado con todo o sea que yo me he apuntado el título sana tu cuerpo y me he quedado con una cosa tú el otro día decías que habías leído 739 libros en un año ¿de verdad te acuerdas de todos los que lees? sí es que cuéntame resulta que yo estaba compitiendo el año pasado para leer los mil libros en un año era una competencia a nivel mundial quedé en el puesto número 14 a nivel mundial y allá por octubre del año pasado llega una etapa en mi vida donde yo me bajo de la competencia bueno lo hablo primero con mi esposa luego se lo comparto a mi equipo y decido bajarme de la competencia estando a nada la verdad de terminarlo porque ya sentía que que había mucha información que había consumido y acá lo veo yo como el termostato a nivel emocional mucha información que había consumido y que quería empezar a implementar ya no enfocado en el premio de los mil libros leídos sino que ya lo quería empezar a ver desde mi legado o sea lo que yo quería sembrar y transmitir a mi comunidad y bueno en mi legado entonces cuando empiezan a estar estos dos choques de por medio entre el tener que informarme aprender y el dejar la aplicación para después yo dije no hasta aquí llego lamentablemente de todas las editoriales que me estaban apoyando en ese momento algunas siguen apoyándome otras ya no porque el haberme bajado de la competencia también trajo sus consecuencias a nivel personal pero dije hey que bueno o sea el año pasado había leído los 365 libros en un año o sea el anterior año que quería marcarme el promedio de un libro por día y este año el año pasado perdón llegué a los 739 y este año decidí soltar o sea porque me decían hey que inscribite que tal y dije no me voy a enfocar más en otra parte y hay gente que cree que literalmente uno se la pasa leyendo y no es así yo he hecho transmisiones en vivo donde le muestro a las personas cómo me leo por ejemplo empecé leyéndome cuatro libros en un día y mostrando mis en vivo cómo los leo cómo los resumo cómo comparto la información ¿eso se puede ver en algún sitio? sí bueno los tengo en YouTube en YouTube pueden ver yo abro el libro desde cero o sea desde cero y empiezo a leerlo y les empiezo a compartir toda la información que hay ahí adentro entonces la gente va viendo cómo voy haciendo mi nuevo comentario he ido creciendo mucho si ven los videos de YouTube primero lo hacía en mis mapas mentales que son estos mira yo tengo este mira yo me estoy leyendo uno ¿lo estoy haciendo bien? sí sí va bien muy bien nosotros nosotros en los mapas siempre ponemos como un concepto en el centro una idea principal que puede ser el título del libro y cada ramificación puede ser un capítulo o una pregunta que te estés haciendo entonces al principio empezamos así en YouTube hoy en día bueno ya tenemos el iPad y la gente puede ir viendo el proceso mucho más detallado desde el iPad y cómo lo vamos construyendo y hoy y el reto pasado que lo eligió la audiencia fueron 12 libros en menos de 8 horas o sea 12 libros ¿y con la audiencia? la audiencia es mi comunidad mi gente de Instagram decían decían ey o sea 12 libros y que los los elijan ellos y obviamente eso preguntaban por aquí Cristóbal ¿qué tipo de libros lees? todo tipo o sea tu comunidad en este caso todo tipo de todo obviamente tengo mis gustos personales dependiendo la etapa empecé hace unos años leyendo mucho sobre finanzas porque estaba en una situación financiera que quería superar y siempre recomiendo tres libros para que me ayudaron a salir de una deuda de 5000 dólares en menos de 30 días que es la transformación total de su dinero detox financiero y el otro se llama por fin libre de deudas esos tres libros literalmente en menos de 30 días fue increíble y es ahí donde yo le digo a las personas la importancia de consumir la información de forma veloz porque de esa misma forma tú vas a tener las herramientas para ir a enfrentarte al desafío que tú tengas pero ya con la seguridad de que ey es que esto yo lo aprendí ahora es cuestión de simplemente aplicar para validar y desde ahí empezar a testear que es el verdadero testeo por medio del resultado quiero decir es que eres un peligro porque de repente tienes un problema y dices hay un libro sobre esto me lo leo ya está lo resuelvo mira yo tengo una frase que dice así aquella persona que tú admiras hoy en día está donde está porque sabe algo que tú aún no sabes y tu deber es aprender que es eso es arreglarlo entonces es ahí donde yo siempre estoy 100% enfocado repite los nombres de los libros si la transformación total de su dinero no será que sabes no será que sabes dónde los tienes bueno es que tengo tantos mira es que está acá no cae uno pero dime que no sabes dónde están es que no es que no me lo puedo creer Cristóbal te lo digo en serio este es uno que este es muy yo siempre le digo a las personas arranquen con este el mejor es muy práctico porque no solamente te enseña a salir de deudas sino que te enseña a entender el rol financiero en tu vida habla sobre las emociones y el dinero sobre el perdón y el dinero sobre la construcción de un patrimonio sobre la validación bueno mejor dicho es muy bonito el otro era la transformación total de su dinero detox financiero y por fin libre de deudas esos tres son los que los que recomiendan el que recomiendan sobre todo es el de detox financiero si ese es como el principal el principal la transformación total de su dinero ya es para empezar a meterte en materia con el tema de la deuda en sí en decir bueno que considera él que es una deuda buena que considera él que es una deuda mala en ese libro él se da mucho hate por así decirlo con Robert Giyosaki porque según Dave Ramsey él considera que ningún tipo de deuda es buena o sea las deudas son malas y punto o sea una deuda no deja de ser una deuda obviamente Robert Giyosaki tiene otro pensamiento ¿no? entonces eso es bueno también de leer los polos de los libros para que tú no te quedes simplemente casado con que no es que yo soy fan Robert Giyosaki punto y no o sea el tener la variedad de pensamientos y de conocimientos es lo que te da ese es el de hombre rico hombre pobre claro Robert Giyosaki tiene varios que es el que dice padre rico padre pobre madre mía no me sé ni ese título sí no basado en la pregunta que me hacías es yo leo todo lo que tenga que ir alineado con mis metas y mi propósito entonces por ejemplo ahora que estamos construyendo un equipo estoy leyendo mucho de liderazgo creación de equipos exponenciales equipos de altos rendimientos desempeño al máximo o sea todo lo que tiene que ver con este enfoque el día de mañana que estoy leyendo sobre desarrollo superación personal que me encanta por cierto hace poco me leí un libro brutal que no lo veo porque estoy seguro que lo debe tener por aquí está la gente por aquí está la gente como yo estamos con cara de admiración de miedo porque te puedes meter abogado te aprendes todas las leyes te puedes meter a política revolucionas un país o sea y encima esto lo enseñas sí no y lo que yo le digo a las personas es tengo muchos libros ahí físicos abajo tengo otra biblioteca pero no se trata solamente de leer libros físicos o sea por favor sí esta es justo era otra de las preguntas que yo te iba a hacer que preguntan también por aquí porque claro cuando dicen mil libros yo digo ¿y dónde los guardas? no claro no y lo más loco de todo es que hay veces que me toca viajar y anteriormente yo era los que dejaba el 60% de la maleta para libros y ropa no me importaba repetir o sea preferiría mil veces llevar los libros pero en varios en varios lugares ya los libros tenían un peso importante entonces dije no, no, no tengo que aprender la metodología para aprender a leer de forma digital y aprender a disfrutarlo de forma digital también porque hay muchas veces que la gente dice no, prefiero el papel no, la verdad cuando tú tienes un propósito claro y tienes una intención verdadera hacia la información y ese propósito hay una frase que a mí me encanta que la leí una vez en un hermoso libro que dice todo aquello que sueñas si pasó por tu mente y por tu corazón es porque realmente te pertenece y la forma de que tú entiendas que eso te pertenece es debes alimentarlo porque así como eso nace en tu mente y en tu corazón si también nace las excusas y los miedos ¿qué estás alimentando más en el día a día? o sea si estás alimentando ese propósito que acaba de nacer con información que la nutra que te dé seguridad de tomar acción que te dé el paso a paso una guía para empezar a procesar todo eso pero si por el contrario lo único que ves es miedo temor y alimentas al miedo y al temor hasta ahí te estancas también hay que ser muy conscientes de que no es solamente aprender comprender y retener igual somos bibliotecas humanas que yo literalmente apenas una persona se inscriba en mis programas lo primero que les digo es si tú tienes el concepto de querer ser una bibliotecomania aquí está prohibido tu ingreso o sea a mí me gusta la gente que aprenda comprenda con un fin objetivo mejorar su calidad de vida mejorar su relación con su familia mejorar su relación con sus hijos mejorar su negocio su liderazgo su influencia pero que tengan un sentido claro que tengan una meta lo has dicho claramente que tengan una meta y si no que no se metan decían que por aquí que qué libro era el de la última frase el que has dicho de los sueños los sueños que crecen te pertenecen el amor sana de Tatiana Arias ah vale vale que ese es otro al de sana tu cuerpo yo es que por aquí está diciendo la gente que se están quedando alucinados yo estoy que de verdad es que es que no puedo ni hacerte las preguntas porque se me se me agolpan en la cabeza porque pienso ¿cómo tienes ordenados los libros? ¿por temáticas? ¿sabes dónde tienes cada libro? que te has dado la vuelta y lo has encontrado es que estoy y que no 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 por ti no no mira y acá están en desorden la verdad ahí están ya en un desorden porque en estos días estábamos creando bueno tenemos un proyecto muy bonito a nivel educativo y empecé a sacarlos a todos y empecé a moverlos entonces recién estaba viendo los libros y soy fácil de identificar por ejemplo este bueno las personas que están queriendo trabajar su mentalidad su enfoque y tener un sistema de inspiración constante de acción yo siempre voy a recomendar este libro que se llama aprendiendo de los mejores porque cuenta la historia de todas las personas que en alguna vez dejaron una huella en el mundo la madre Teresa Gandhi Napoleón Hill bueno todos 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 sin importar el sector y como literalmente las mejores enseñanzas que ellos le dejaron al mundo tú la puedes empezar a consumir y son literal más de 40 personajes aquí tú puedes decir bueno me voy a leer un personaje por día y disfrutarlo procesarlo y llevarlo a la acción es muy bonito Cristóbal fíjate yo tengo una una sección en mi página mi página es de crianza y educación y bueno y también de terapia psicológica de Adleriana no sé si has leído algo de Adler ¿has leído Alfred Adler? ¿te suena? no lo he leído pero lo voy a poner en la materia apúntatelo por favor tienes que leer algo de Adler por lo menos un libro que se llama Atrévete a no gustar Atrévete a no gustar se llama vale te preguntaba esto porque yo tengo una sección que se llama te lo recomiendo y entonces ahí suelo recomendar libros pero estoy pensando en quitarla porque tú podrías recomendar cualquier tipo de libro a cualquier persona que te llegara y te dijera mira me encuentro mal necesito de crecimiento personal tal tengo un problema tal lo estoy diciendo en serio no estoy de broma o sea piénsatelo porque tú dices que no eres una biblioteca andante al revés eres una persona que ha integrado los conocimientos y que puedes ayudar a un montón de personas porque tienes aquí la información y la tienes aquí además se nota por lo cual le puedes dar a cada quien yo tengo pacientes en la consulta me dicen Diana recomiéndame un libro para leer que me ayude ¿no? pues como has dicho sana tu cuerpo o tal yo no tengo tantos conocimientos ¿no? mira lo más bonito de todo eso es yo siempre que una persona viene a pedirme una recomendación de un libro trato de entender cuál es su proceso que está viviendo o hacia dónde se quiere dirigir y sacarle la basura o perdón el pensamiento basura de que no es que a mí el libro me es aburrido me genera sueño mira tú tienes que entender no es que un libro te genere sueño o que te duermas al leer sino que el libro que tienes enfrente si te genera sueño y no sueños es el equivocado entonces ahí está el primer concepto y acá va el primer tip ustedes cuando agarren un libro el que tengan enfrente el que ustedes yo les llamo el melatismo ustedes sientan que su corazón les está pidiendo leer lo primero que tienen que hacer es una revisión de portada lomo contraportada y rápidamente ir al índice y en el índice al momento de ver la información que está aquí en el índice yo debo preguntarme esto que yo tengo aquí enfrente si esta información estuviera incorporada en mi vida ¿qué cosas podría conseguir? número uno visualización número dos ¿cuántas preguntas responde esto que está aquí? porque tú en tu día a día te haces miles de preguntas ¿qué pasaría si hago esto? ¿qué pasó con esto? si la información que está acá empieza a responder preguntas que tú te haces en tu día a día ya empieza a haber un alto nivel de propósito por leer y lo más importante es ¿qué nivel de acción me va a generar tener esta información en mi vida? si yo leyera esto ¿qué serían los primeros dos tres o cuatro cinco pasos que daría con esta información? y es ahí donde tú agarras el índice y dices no es que de todo esto que hay aquí los cinco puntos que más me atrapan son estos y yo con esto puedo mejorar esto y esto y esto entonces ahí ya empiezas a entender de que hay una intención diferente al momento de ver el libro que yo hago lo mismo yo cojo el libro veo el lomo y digo tío eso es muy gordo voy a tardar un montón en leerlo ¿qué ha pasado aquí? tú de repente enseguida lo tienes claro y yo digo tío tiene muchas páginas y tiene pocos dibujos como dicen mis hijos mira preguntan por aquí que si puedes recomendar libros a los emprendedores pero yo quiero que me recomiendas de autoayuda es que es que por eso digo que es que eres una caja de sabiduría aquí todos queremos cuéntanos un poquito del curso vale bueno primero recomendando libros de de autoayuda yo siempre voy a recomendar uno que fue el que a mí me sacó de mi zona de confort ese para mí fue el el entender que lo que me había pasado lo que me había vivido a nivel personal no era más ni menos que una situación y que de esa situación yo elegía si quedarme ahí o salir de ahí entonces me encontré con un libro que se llama La Vaca del doctor Camilo Cruz y empieza apuntando voy a hacer como una intro tampoco le voy a hacer el spoiler pero para que tengan una idea cuenta rápidamente de una historia de un monje que tiene un discípulo ah lo conozco y empiezan a viajar empiezan a viajar y de repente se encuentran con un hogar muy carente del cual se nutrían solamente de una vaca y muchas veces la vaca no podía producir para abastecer a toda la familia entonces el monje llega un momento que dice el discípulo dice no estas personas nos dieron comida nos dieron un techo en una situación ¿cómo hacemos para ayudarlo? y bueno el tema es que terminan matando a la vaca y aunque te cuesta porque dicen no es que es su única fuente de alimento ¿cómo puedes hacer eso? ¿tú lo quieres ayudar realmente? mata a la vaca suena medio trágico y perdón así dice el libro no es que estemos apoyando a ningún tipo de la tira además por un barranco creo ¿no? así es y vienen las protestoras de animales y nos matan pero esta es la enseñanza es una metáfora ¿no? y cuando un año después vuelven al mismo sitio esa familia es increíble cómo ha prosperado económicamente gracias a ese suceso de haber matado su vaca o sea obviamente ellos no sabían quedaron con la ilusión de que la vaca se había escapado pero pero como al final de cuentas tú al tirar la vaca del barranco tu vaca tu situación empiezan a cambiar muchísimas cosas entonces tienes que leer tienes que leer a Adler Cristóbal sí y además sé que vas a tardar poquito en leerlo o sea que en breve me vas a contar que lo has leído tendrás muchos libros y seguro que lo pones ahí a la cola pero sé que vas a tardar poco en leerlo o sea que vale o sea la vaca de Camilo Cruz esa es una que nos recomiendas de autoayuda contéstale al que ha pedido de emprendimiento que no lo dejamos ahí y es que ahí va relacionado ahí va relacionado a qué tipo de emprendimiento porque existen muchos por ejemplo si tú quieres simplemente tener la estructura de lo que es un negocio yo te recomiendo MBA personal que es todo lo que necesitas saber de un MBA de Harvard al precio de un libro o sea y condensado en un libro entonces es muy estructurado muy loco muy bueno muy completo que es más acá lo tengo lo tienes ahí es que tiene de todo este muchacho acá está lo que se aprende en un MBA por el precio de un libro así es el lema y es muy completo perdóname que te interrumpa ¿marcas los libros o no? ¿los subrayas? buena pregunta la verdad en lo personal no pero yo sí le digo a mis alumnos que sí ahora te explico por qué yo no lo hago porque yo soy de que cuando yo recibo a mis alumnos una vez al año en el programa avanzado que lo hago aquí en la ciudad de Cali yo llevo toda mi biblioteca llevo más de mis mil libros y se los pongo a disposición a mis alumnos entonces a mí me pasaba que yo los marcaba y luego yo veía la cara de confusión de los alumnos queriendo entender por qué yo marqué eso en vez de entender lo que exacto en vez de entender el mensaje que el libro tenía para ellos se enfocaban en lo que yo había marcado entonces dejé de hacerlo y desde el momento en que dejé de hacerlo ellos tienen su propio despertar y descubrimiento y para mí es lo que más vale en este proceso pero en lugar de marcarlo si empiezo a utilizar muchos post-it que son los papelitos de colores al costado del libro y siempre le digo lo mismo a las personas ya que estamos tocando este tema si tú resaltas los libros o manejas papelito de colores por favor que no sea uno solo o sea dejen de cometer ese error si ustedes no tienen la información organizada enfrente no estará organizada en su mente y qué quiero decirles con esto que tienen que tener un color sea resaltador o post-it uno para ideas otro para ejercicios otro para metáforas o historias otro para conceptos vitales que tú hayas agarrado otro principal para los campos vacíos yo hablo de campos vacíos para aquellas palabras o conceptos que no entendiste que debes reforzar quizás con un video o con una búsqueda en Google porque si tú dejas ese campo vacío ahí la información ya no fluye o sea dejaste un hueco no hay un fuente que la procese y hasta ahí te llegó la información recordemos que nuestro aprendizaje neuronal es por medio de conexiones y ramificaciones entonces cuando dejamos ese punto ahí flotando y no hay ninguna ramificación que entiende y que comprenda hasta ahí llegó ese aprendizaje entonces para que lo puedan para que lo puedan entender de que igual ustedes pueden elegir la categoría que quieran pueden tener una específico para clientes si es que leen para sus clientes muchas agencias que entran a nuestro programa y dicen no yo leo porque cuando leo no solamente leo para mí sino que ya estoy pensando en la situación que está viviendo tal cliente entonces tienen un color especial para eso y ustedes son libres de tener la categoría que quieran que deseen pero no con uno solo por favor prohibido uno solo vale vale o sea los colores ayudan además a retener yo creo luego hay que hacerte como una especie de leyenda como hago yo porque luego si no se me olvidan a mí los colores de que de que son cada cosa pero bueno imagino que eso es entrenar ir entrenando la mente y aprovechando de eso te pregunto dices en tu web pones que hablas de creencias emociones y hábitos en la lectura y que tienen que ver todas esas tres cosas las emociones las creencias y los hábitos las creencias son 100% alineadas que Henry Ford decía tanto si crees que es posible va a ser posible pero si crees que es imposible completamente no podrás hacerlo entonces las creencias cumplen un rol vital en lo que yo le llamo tu termostato de aprendizaje si tú crees que eres una persona que un libro se le demora un mes hasta ahí está tu termostato y el día que te encuentres con alguien que tú dices hey se lee un libro en 50 minutos rompe tu termostato choca con tu termostato y dices pero cómo puede ser si es que a mí me demora un mes ¿vale? es lo mismo que pasa a nivel financiero Tihar Baker habla del termostato financiero que dice si tú crees que solamente puedes generar hasta no sé mil, dos mil tres mil dólares por mes hasta ahí llegaste pero existe gente que está produciendo más que eso entonces yo trato de trabajar 100% en las creencias para eliminar todo lo que nos sirve yo siempre ando con una una liguita en mi mano con dos factores número uno por un anclaje visual de que esto tiene un compromiso a nivel personal y yo cada vez que lo veo recuerdo ese compromiso que tengo y número dos porque está en una mano izquierda en una parte blanda que cada vez que viene una creencia fortalecida de que algo no lo voy a poder lograr o conseguir yo agarro esta liga y en esta parte blanda esto tiene una explicación biológica vamos acá resulta que la mano izquierda conecta directamente con el hemisferio derecho toda nuestra parte creativa y toda nuestra parte de producción ¿no? si nosotros al momento de que viene esa creencia la reafirmamos por eso acá hay un libro que se llama El poder de los cinco segundos si en cinco segundos tú no condicionas esta creencia automáticamente permanece y vive en ti entonces apenas viene la creencia yo y la transformo por algo que sí debo conseguir si digo no es que esto no es posible no sí es posible voy a aprender cómo va a ser posible en menos de cinco segundos tengo que anularlo eso permite que el ser humano en menos de 16 días su diálogo interno negativo disminuye un 53% entonces para todas esas personas que literalmente viven dándose un garrote se dice aquí en Colombia se viven dando látigo a sí mismo los ayuda demasiado y bueno a nivel creencias existió una vez una situación muy personal en mi vida donde yo tenía la creencia de que yo quería hacer todo y quería literalmente entender todo pero sin aprender y sin comprender y sin escuchar a nadie más entonces en un librito después de contar esta historia hay una frase que dice si tú pasas más de 90 días con un problema tienes prohibido autoconsejarte y esa frase a mí me golpeó en todo el corazón en toda la mente literalmente la pegué al lado del espejo del baño y cada vez que me levantaba o cada vez que iba al baño a cepillarme a lavarme la cara la veía y la recordaba entonces desde ese momento yo decía bueno ya llevo más de 90 días con este problema financiero chau casos a mí mismo y empecé a buscar ayuda en este caso en libros porque no tenía para pagar mentores ni nada entonces me refugiaba en los libros y empezaba a leer los libros y empezaba a comprenderlos y empezaba a implementarlos y luego llegué y ahí vamos con otro libro de superación personal es la magia de pensar en grande porque hay una frase en ese libro que dice si de toda forma vas a hacerlo hazlo en grande y literalmente yo me había conformado en hacer las cosas de forma pequeña entonces ahí he hablado con una metáfora que decía tú todos los días te levantas a casa ojo es una metáfora nada mal por el estilo es el mismo esfuerzo que te lleva a cazar un conejo te puedes llevar a cazar un león entonces deja de enfocarte en el conejo y empieza a enfocarte en el león si de toda forma vas a hacerlo hazlo en grande entonces bueno desde que entendí esa frase y empecé a incorporarla en mi vida y empecé a implementarla muchas cosas Cristóbal es que no lee los comentarios dicen que este chaval es Dios es que yo has leído algo de lenguaje corporal porque si has leído algo de lenguaje corporal yo es que estoy que no doy crédito porque me estás creando una necesidad mi marido te va a odiar porque le voy a decir yo necesito ese curso de verdad te estoy diciendo de corazón porque a mí no me gustaba leer hasta que me hice mayor y me encanta leer pero reconozco que me cuesta un montón y se me acumula yo tengo aquí una pila de libros y aparte por mi trabajo pero es que me estás dejando alucinada porque además preguntaban por aquí pero además se saben los títulos y los autores y yo claro te lo sabes exactamente te voy a hacer una pregunta personal que si no quieres no me respondas ¿te has hecho algún test de inteligencia? de consciente intelectual de estar por encima de la mente ¿y sabes por qué no me lo hice? ¿sabes por qué no me lo hice? porque una vez entré a una aplicación de esas de las que hay en internet y salía que literalmente me etiquetaban entre las etiquetas que había era inútil o sea que literalmente no servía para nada entonces yo agarraba y decía perdón la palabra la puta madre o sea pero si yo considero que en estas cosas sí soy buena entonces empecé a leer un libro que se llama Inteligencias Múltiples de bueno la verdad que es de una universidad quien lo saca a la Universidad de Stanford en California y luego cuando llego a leer sobre la historia de Einstein la reflexiono y la interiorizo con una frase que dice él si vas a juzgar toda la vida a un pez por su capacidad de trepar un árbol va a vivir toda la vida pensando que es un idiota entonces yo dije no ya fue o sea y ojo ojo porque ahí después pasó algo y con mi esposa siempre nos nos hacemos burla porque porque hay veces que aunque uno no quiera cuando uno de escuchar tantas veces que le dicen no es que eres muy bueno eres muy bueno obviamente uno se la cree y uno deja de hacer cosas que los llevaron a conseguir ese resultado entonces un día leo una frase que que estaba en un libro de PNL de Robert Diels que él decía hasta las creencias más posibilitantes te limitan al éxito puedes limitarte claro entonces yo decía claro no chao en mi eje en mi enfoque en mi esencia y desde ahí disfrutar el proceso entonces trato de no de yo sabes cómo mido yo esto en mi inspiración en mi iluminación cuando yo digo esto que yo estoy haciendo cuando ya no solamente me beneficia a mí lo personal sino que yo lo veo reflejado en mis alumnos que veo reflejado que mis alumnos ya llevan menos no sé más de 50 libros menos de 3 meses cuando yo ya empiezo a ver eso y que esos libros han generado algo en su vida es ahí donde yo digo wow que increíble todo esto porque claro podrías irte a un programa de estos de la tele y responder a todas las preguntas ¿has jugado alguna vez al Trivial Pursuit? ¿sabes cuál es el Trivial? ¿el juego es el Trivial? ¿te sabes alguna? sí la verdad pero mira ¿sabes cuál es el que más me gusta de todos los jueguitos que se dieron una vez? que se llamaba Preguntados porque eran sobre 8 sobre 8 sobre 8 áreas diferentes que te van haciendo preguntas o sea historia ciencias sí ese es el Trivial el Trivial es así ¿no? es de habla de deportes tiene preguntas de deportes preguntas de de historia de película de cine sí así es entonces es el mismo es que aquí se llama Trivial que es uno que vas ganando quesitos vas ganando quesitos y al final lo completas ese ah vale se llama Preguntados no sabía te iba a preguntar ahora ¿tú sueles ir a las universidades o a los centros educativos a hablar de tu método? porque yo por aquí preguntaba a una mamá que su hijo necesita ver este vídeo y yo creo que lo necesitan todos los chicos que estudian mira te voy a contar rápidamente mi historia cómo comenzó esto resulta que bueno les puse el paréntesis de que yo me había enterado a los 12 años que había despertado un día con un problema familiar donde me meto a defender a mi madre en una situación un poco violenta y el padre con el que yo me había despertado hasta esa época creciendo que era mi papá me empuja y me dice tú ni te metas que yo ni siquiera soy tu papá y en ese momento empiezan a pasar muchas cosas a nivel emocional porque haz de cuenta como que la vida te pasa en un segundo y yo empiezo a recordar muchas situaciones de niños cuando acá por lo menos en Argentina los días del padre a los niños nos ponían sí o sí o a crear una tallita de barro o a escribir una cartita o su dibujito o un detalle y resulta que yo siempre que llegaba con el detalle el día del padre a la casa mi detalle se encontraba siempre en las noches en la basura y era muy fuerte de parte de mi madre y los hijos que él había tenido con ella normal en la ventanita todo hermoso pero el mío siempre sí fueron cosas fuertes 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 entonces a los 12 años me voy de casa yo le digo a mi madre como que me diga quién era mi verdadero papá no me quiere decir entiendo entendía su frustración me decía que cuando sea más grande yo no lo aceptaba me voy a vivir con mi abuela porque ya literalmente ya no podíamos convivir en esa situación mi abuela me recibe y yo empiezo en esos 3 años hasta los 15 años a acumular mucha rabia y odio hacia mi mamá porque yo la acumulaba cada día donde yo iba a tocarle la puerta a tíos abuelos mi abuelo se murió sin saber ni siquiera quién era mi papá y era algo que ella lo sabía pero no se lo había comentado a nadie literal y no era de que mis tíos no yo la cubro no nadie sabía o sea hasta ellos mismos se hacían la pregunta yo empecé a revisar su Facebook a compararme con los amigos hombres que tenía a ver si con alguno más o menos y no hasta que a los 15 años de regalo de cumpleaños me dijo bueno te voy a decir yo estaba cerradísimo decir bueno dame nombre y apellido no me interesa más nada y me dijo no de eso tenés que saber la historia real y me empieza a contar me empieza a comentarte que lo de ellos había sido una vez sucedió a las tres semanas ella se no tres o cuatro semanas se entera de que está embarazada obviamente no se había vuelto a ver con él pero cuando quiso ir a decirle resulta de que él tenía mujer y la mujer tenía un embarazo de no sé cinco o seis meses que es con mi hermana con la que nos llevamos un tiempito nos llevamos como cuatro o cinco meses entonces ella decide guardárselo se pone en contra de toda la familia obviamente la familia queriendo saber ella no le dice a nadie y como todo derecho ser humano rehace su vida con un hombre al poco tiempo de que me tiene a mí y bueno empezamos a crecer creyendo que yo era hijo de él cuando me da nombre y apellido me dice me lo muestra en Facebook me dice no lo puedes agregar por nada en el mundo porque él no sabe que vos existís y le dije que teníamos que ver no de vida o muerte él está viajando a la ciudad para ver qué tanto de vida o muerte mañana le voy a decir recién y hay que ver la reacción de él yo no sé cómo pueda reaccionar él si sí si no entonces nada yo ya cumplí con decirte pero no lo vas a agregar el tema es que ellos tienen una conversación él acepta conocerme y cuando acepta conocerme él me invita a visitar su casa que era en otra ciudad él vivía en otra ciudad y cuando llego encuentro en él en su casa una biblioteca gigante y su casa era de dos pisos yo hasta ese momento a nivel personal que con mi mamá habíamos pasado muchísima necesidad económica o sea situaciones muy fuertes a nivel emocional entonces cuando yo llego ahí yo dije wow o sea vive diferente una biblioteca en mi casa no había nada de libros o sea y lo más loco de todo es que él los tenía ahí pero no los leía o sea esos libros eran de la casa que él en ese momento alquilaba o arrendaba cuando empieza a pasar todo eso él dice bueno esperame acá que yo voy a subir a buscar a tus hermanas para presentártela fue la espera más larga en mi vida creo que tuvo como 15 minutos ahí en el segundo piso y yo al principio como que sentado esperando a que bajen por esa escalera y después como que dije no voy a ver qué hay por acá y empecé a agarrar un libro el primer libro que agarro porque me llamó la atención el título era Padre Rico Padre Pobre y me llamó la atención el título por el contexto personal que yo estaba viviendo que yo decía bueno mi padrastro esta situación mi papá biológico esta y empecé a leerlo y me atrapó me atrapó cuando él se da cuenta que bueno compartimos tres días juntos él me dice un día mira Cris ya te tienes que regresar con tu abuela con tu madre y yo le digo ¿sabes qué? yo tenía iba a cumplir 16 años le digo mi madre tiene estos planes para mí de que si yo no terminaba siendo futbolista tenía que estudiar en la en la armada bueno con los militares porque no había recursos para pagar alguna de las carreras que yo quería pero dentro de la milicia si podía prestar servicio y a la vez aprender le digo hasta que cumpla 18 años me gustaría vivir este tiempo con vos y le fui sincero y le dije me gustaría recibir el amor de papá que nunca tuve y él me agarra y me dice ¿y qué tan rápido podés estar acá? y me dice y yo agarré y le dije no mañana mismo estoy acá y él no se la creía yo llegué a mi casa le dije hola mamá empecé a armar maletas a mi mamá se le rompió el corazón obviamente porque no entendía nada empecé a buscar en el colegio donde estudiaba el permiso para trasladarme a otra ciudad y llegué con él al otro día y apenas llegué me dice ¿sabes qué? con vos voy a implementar algo completamente diferente con tus hermanas siento que le di todo y que no lo están valorando así que vos te vas a ganar las cosas yo internamente decía uy justo a mí la madre pero después dije listo no hay lío y él empieza a sembrar en mí él no leía pero empieza a sembrar en mí como me había pegado los libros y me dice bueno por cada libro que te leas yo te voy a dar un beneficio económico y con ese beneficio económico vos vas a ver qué querés hacer todo iba muy bien el problema es que un libro eran tres meses cuatro meses y cuando llegaba que él me decía bueno de qué trataba el libro y como que qué explicarle habían capítulos que yo había leído al principio del mes que ya no me acordaba mi comprensión y retención estaba por el piso entonces yo me frustraba horrible y yo decía tanto tiempo con un libro para después no tener nada y ahí empezaron a haber bloqueos emocionales él en ese tiempo empieza a a hacer unos entrenamientos en línea que él los sábados y los domingos en lugar de salir y compartir él se quedaba todo el día encerrado sábado y domingo encerrado en su habitación viendo un curso de programación neurolingüística en esa época y yo literal al principio yo dije no debe estar viendo una película me acostaba en la cama al lado de él como para ver recibir un poco de amor viste y yo lo veía él tan metido enfocado en eso y yo no entendía nada y estaba súper avanzado y yo bueno a cambio de estar acá y de repente eso que estaba ahí que no lo entendía me empezó a llamar la atención un día él tenía que hacer un ejercicio para rendir un examen y dice ¿sabes qué? necesito a alguien que tenga mucho rencor mucho odio y empezó a contactar amigos a ver si tenían alguna situación y le digo yo siento que tengo una situación con mi mamá muy fuerte me dice listo vos me vas a servir para mi examen cuando me aplico una técnica de programación neurolingüística y literalmente yo sentí un alivio emocional como que uff o sea como que todo ese odio ese rencor se había desaparecido y había empezado a entender a mi mamá y llamé y a pedirle perdón o sea fue algo muy bonito a nivel personal entonces cuando eso me pasa a mí yo dije wow los Cristóbal que hay por el mundo y me empezó a llamar la atención eso de Penel y le dije a mi papá mira papá me enteré que va a venir esta persona argentina a dictar un curso vale mil dólares y quiero hacerlo y me dijo dale y ya tenés el dinero y yo no y me dice y entonces ¿cómo lo vas a hacer? y yo como que bueno mira tenemos un par de regalos de cumpleaños como que atrasados sí está listo sí claro y me dice no ni madre o sea no hay forma era duro de rober claro cuando a los días me vio tan convencido que me dijo ¿sabes qué? te voy a prestar el dinero pero vas a tener 90 días después de que te den el certificado para devolverme el dinero así fue fui cursé todo hermoso los primeros 5 días después de una certificación hablando con los compañeros el certificado foto bellísimo la foto del evento bueno toda la locura cuando se me acerca al día al número al quinto día y me mira y me dice te quedan 85 días y agarra la mano así y yo bueno me llené de excusas le dije de todo y pegó un golpe en la mesa como despertándome de atención me miró a los ojos y me dijo toma lo que tienes y haz lo que puedas y se fue y yo me quedé con esa pregunta acá en la cabeza todo el día toma lo que tienes y haz lo que puedas toma lo que tienes ¿qué me habrá querido decir este tipo? yo estaba perdidísimo cuando de repente se me viene a la mente digo yo cuando yo cuando estaba en el colegio y en primaria iban los bomberos nos enseñaban sobre educación sexual nos enseñaban sobre control ambiental tal 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 ¿por qué no enseñar de técnicas de estudio y motivación con PNL a los jóvenes de mi edad? o sea se me vino así pum y dije tengo el equipo de sonidos de la casa tengo el micrófono con el que hacemos karaoke tengo un computador viejito pero lo tengo tengo el conocimiento ya agarré un word en ese momento armé la propuesta más horrible de mi vida feísima y empecé a tener la intención de ir a los colegios lo gracioso es que yo al principio había comenzado creyendo que todo el mundo me iba a decir que no que todos los colegios me iban a decir que no y como yo sabía que mi papá era de esos de los que iba tocaba la puerta del colegio y decía ve por acá viene un muchacho de tal edad a hacer una propuesta como esta así en todos los colegios yo dije no tengo que ir hasta el último como yo creía que todos me iban a decir que no cada vez que me decían que no no me dolía y cuando me miraban así de forma rara no me dolía o sea yo decía vengo por un no me dan el no no hay problema al número 33 que lo recuerdo claramente era el último faltaba una cuadra y media entre uno y otro colegio yo ya venía pensando digo bueno listo este me dice que no le voy a preguntar a mi padre si me da la posibilidad de darme un tiempo más empiezo a vender unos postres hago unos postres con mi mamá lo puedo ayudar con otras cosas ese colegio me dice si dale pero sabes que nosotros no te vamos a pagar nada y yo no como así para escuchame o sea me dicen que si pero como funciona esto me dice no resulta que cada alumno va a ser libre de querer escucharte o no y vas a cobrar algo hacia una tarifa mínima que fueron como creo que 4 dólares 5 dólares no lo recuerdo bien y y cada alumno va a elegir si quiere escucharte o no y yo ah bueno listo si perfecto empecé a ir salón por salón el chiste es que yo dije yo le decía a mi en ese momento a mis hermanas ¿qué años tenías ahí? tenía 16 años tenía 16 años y le empecé a decir a mis hermanas le empecé a decir no yo me imagino que irán 20 chicos como muchos que eran los que yo veía interesados cuando el día del evento como tal era en el aula magna había 932 jóvenes ahí sentados por escucharme y yo atrás de la tarima en mi vida me había parado en público yo estaba sufriendo de todo lo que te imaginé eso estaba sufriendo yo y y empecé a sentir como que se me agitaba el pecho yo no quería salir estaba como loco salgo dicto la conferencia termina siendo un éxito yo no podía creer yo dije no apenas me controlo yo controlar a 932 como yo eso es una locura ni loco y los jóvenes ahí parados escuchando al ritmo había sido muy dinámica la la experiencia termina el el evento habíamos logrado un resultado económico increíble hablo de logrado porque mi hermano era tanta gente que me tocó llamar a mi hermano que me ayudara en la puerta a cobrar yo ya no podía estar pendiente de cobrar y ir a la tarima fue una locura y el colegio me agarra y me dice bueno sabemos que te ha ido muy bien no te vamos a pedir nada económico a cambio pero si te voy a pedir que el día de mañana nos des una capacitación a los profesores de que hiciste para tenerlos tan entretenidos en ese tiempo y yo le dije no ustedes están locos yo 16 años hablándole a profesores no pará eso no era así yo solamente quería hablarle a los jóvenes a los niños y bueno se dio la oportunidad y terminé hablándole a los profesores y para mi sorpresa entre esos profesores estaba el secretario de educación de la ciudad que terminó haciéndome una propuesta para capacitar a los otros 32 que me habían dicho que no y así empezó o sea mi historia como tal empezó en colegios y universidades y aportando mi granito de arena colegios universidades llegué a Colombia por eso porque me hicieron la invitación para venir a capacitar una universidad de Colombia con 19 años y de ahí llegó otro y otro y otro colegio y otro colegio hasta que conocí aquí a quien es hoy en día a mi esposa y decidí quedarme aquí en Colombia o sea bueno estamos aquí todos en shock que lo sepas te voy a hacer bueno por un lado te voy a decir tienes un don o sea está claro no nos digas que no pero tienes un don te has hecho a ti mismo o sea estoy alucinando o sea vamos que me quito el sombrero chapó están por aquí aplaudiendo wow vas a escribir un libro vas a contar todo esto por favor sí 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 hoy justo antes de hablar contigo te mostraba una fotito de que estaba con el equipo ahí a full porque bueno el objetivo es poder tenerlo listo en julio poder lanzarlo en agosto y va a ser un libro enfocado en esos tres pilares tampoco puedo hablar mucho pero va a ser el ser saber hacer contar un poco de la historia qué fue lo que me sacó de ahí qué fue lo que me permitió entender un nuevo propósito una vez que encontré ese propósito una vez que nacieron mis niños contar todo una vez que llegué al saber qué técnicas o herramientas utilizo hoy en día para aprender no solamente de los libros sino de todo o sea entrenamientos cursos que compro yo soy un fan del aprendizaje acelerado o sea no se trata hoy en día solamente enfocarte en libros hay veces que tú compras entrenamientos y no los terminas hay veces que tú te involucras en un proceso y ni siquiera aprendes de la experiencia del proceso o que escuchas un audio un podcast un audiolibro y terminas teniendo una ilusión de aprendizaje que te quedas con dos o tres conceptos y no termina siendo bueno terminó siendo una locura y acá por ejemplo hay una frase que dice ¿qué dice tu papá? bueno ahí vamos allá a cerrar la historia resulta que cuando yo llego a Colombia y conozco a quien hoy en día es mi esposa a los 37 días de habernos conocido obviamente nos veníamos escribiendo hace muchísimo tiempo pero ya si estar carne y huesa a los 37 días ya queda embarazada yo con 19 años y ella con 24 recién graduada del colegio cuando llego con la historia a decirle a mi papá yo siempre agradezco haber leído mucho sobre eso sobre cerrar ciclos sobre trabajo interior porque cuando yo llego con la historia a comentarle a mi papá lo que me había sucedido él en ese momento siendo representante mío me pide por favor de que yo no me haga cargo y o plan B que ella abortara el bebé que no lo tuviera y eso chocó tanto mis esquemas mentales por lo que yo había vivido que yo dije no, es que yo no quiero otra vez abrir el ciclo o sea que se repita la misma historia que suceda exactamente lo mismo entonces me termino peleando con él o sea discutiendo hasta el día de hoy obviamente no nos hemos vuelto a hablar y fue muy fuerte porque él me hacía entender como que muchas de las cosas que yo había hecho era porque él me había construido y era una de las creencias recordando el tema de las creencias que yo no iba a poder solo tampoco entonces hoy en día acá con mi esposa tenemos dos niños tenemos lo que nosotros llamamos nuestro hogar con amor y uno de los pilares más fuertes fue entender eso en decir wow estas situaciones hasta qué punto tú haces las cosas ya no es por tal sino por ti mismo y una vez que es por ti cómo va a beneficiar a tu círculo interno y es ahí donde yo empiezo ya en conflicto a decir bueno hoy qué necesito qué herramienta necesito y entender que si yo quiero arreglar un celular y solamente cuento con un martillo es más el daño que le voy a hacer que arreglarlo entonces siempre me planteo y me pregunto qué herramienta necesito hoy y ahí puede ser donde aparezca un libro donde aparezca un curso donde aparezca una información un podcast y una vez tengo la herramienta está mi obligación empezar a implementarla que me he quedado sin palabras yo fíjate no te iba a preguntar por tu padre te iba a preguntar cómo te defines tú como padre uff con muchas cosas por aprender ¿sabes? una vez leí una frase de Sigmund Freud que decía vamos a cagarla mucho con nuestros hijos el chiste es tratar de cagarla lo menos posible y hoy en día estoy en un rol en un enfoque como de buscar eso de que hay veces que los patrones que uno vivió como hijo salen a la luz y uno como que ay espera espera por ahí no es o sea esto no no funciona o hey ten cuidado con esto porque hay veces que uno se dice no es que yo gracias a esto hoy soy como soy la verdad que tú te has llorado la vida a ti te ha dolido mejor dicho te han pasado cosas fuertes por justamente esas cosas entonces no no repetir el patrón entonces hoy en día trato de no describirme un padre en aprendizaje constante que siempre tiene entre ojo y ojo lo mejor para sus hijos y que busca siempre eso desde el amor bueno yo necesito hacerte un pequeño regalo por el regalo tan grande que nos has hecho a todos hoy y es que leas algo de disciplina positiva y de Alfred Zadler vale y hay un libro que se llama Children the Challenge que es de Rudolf Reikus que fue discípulo de Alfred Zadler y a lo mejor también puedes encontrar un ratito y leerlo porque está enfocado a la paternidad y seguro que te va a ayudar muchísimo que bueno están diciendo por aquí que admirable que tienes una historia de vida de superación que yo bueno no lo sabía me han de verdad que me ha encantado conocerte y es es maravilloso que gracias a la situación que estamos viviendo pues tengamos estas redes sociales para acercarnos estando tan lejos y que personas de pues eso personas que me siguen a mí puedan llegar a personas como tú y sobre todo lo que te decía darte la enhorabuena y darte las gracias por haber creado ese método porque yo creo que estás ayudando a muchísima gente había aquí un montón de preguntas pero ya no te quiero entretener más solo háblanos muy brevemente del curso quién lo puede hacer y qué tienen que hacer si quieren hacer tu curso mira hoy en día tenemos dos cursos diferentes uno va a depender 100% el proceso que quiera vivir cada persona uno se llama óptimo lector que te permite leer de 3 a 5 libros por semana con un muy buen proceso es uno de los cursos más completos que tengo uno de los más accesibles también y que tiene una comunidad hermosa mira tú entras al grupo de telegram y el apoyo y el enfoque y ver a esa gente leyendo esa cantidad de libros y ver los resultados es muy bonito aparte porque te enseño a hacer mapas mentales a tener un módulo sobre aprendizaje acelerado un módulo sobre técnicas de estudio resúmenes de libros gimnasia cerebral bueno es muy completo con el enfoque de que lo puedan hacer no solamente una persona sino que ese entrenamiento esté en un hogar en familia porque mira si tu enfoque es leer más o comprender más o tener una mejor habilidad con la lectura pero también tienes niños que quieres incursionar en la lectura o que quieren que le estés yendo mejor a nivel educativo ese programa cubre todas esas áreas luego está el lector en lista avanzado con el enfoque de ya impulsar todo esto mucho más arriba la promesa del entrenamiento es leerte 3 libros por día si así lo deseas ese entrenamiento he tenido la oportunidad de entrenar a grandes referentes como Luis Eduardo Barón y Vilma Núñez Ismael Cala Nutri Yermo bueno grandes referentes de la industria porque ya tenían como el deseo la necesidad de decir no es que yo quiero consumir mayor información en un tiempo muy breve o muy corto yo siempre le digo lo mismo a las personas todo va a depender que tú tienes en claro dónde vas a ir pero es a qué velocidad quieres llegar si tú quieres dar tus primeros pasos yo te recomiendo ve con Optimo Lector porque si vas de aquí a una ciudad y en bus te demoras 8 horas disfruta esas 8 horas ¿listo? en esas 8 horas aprendes a leerte 2, 3 libros por semana y si eso para ti está bien a tu nivel de termostato llena tu corazón y para ti ya es un logro gigantesco porque dices no, un libro un mes y ahora un libro una semana o dos libros una semana super pero si ya quieres dar como un salto mucho más alto está Lector Elita Avanzado que son para 3 libros por día como mínimo al final de cuentas es lo que llena su corazón y cualquier pregunta duda inquietud que tengan no duden en escribirme por interno que yo estaré feliz de poder ayudarlos y de poder aconsejarlos y darse y que se den cuenta de cuál es mejor y cuál no en Lector Elite que tienen ahí tu Instagram y si no también en la web me voy a quedar con una frase que a mí me ha encantado porque está muy relacionada con lo que yo hago en mi trabajo y es no cambiarán los frutos hasta trabajar las raíces no trabajarás lo visible hasta modificar lo invisible que es justo la que tú has usado para empezar y que yo tenía de cierre porque me encantó me ha parecido muy bonito y creo que tiene mucho que ver con tu vida mira te están dando las gracias porque la verdad es que eres inspiración y te agradecemos de verdad que hayas contado que no sé si lo habrás hecho más veces o no pero yo te agradezco de verdad que a nosotros no lo hayas contado que a mí me lo hayas contado porque me ha bueno me ha emocionado o sea te doy las gracias pues cuídate mucho cuida mucho a tu mujer a tus pequeños ¿vale? y bueno estamos en contacto porque te escribiré por favor por favor con muchísimo gusto feliz un besote gigante para todos fue hermoso compartir con ustedes la verdad que sí ahí veo por ejemplo preguntas que dicen que si el curso es online si todo es online y no tiene tiempo de caducidad son de por vida eso es lo que a mí me gusta o sea no me gusta poner los límites las cosas entonces un besote gigante para todos y bueno encantado de servirles guardo guardo el directo muchas gracias gracias a todos chau chau